Los apartamentos Ponent se encuentran en Cala Ratajada, a 400 metros de la playa de Sun Mall. Estos apartamentos están bien equipados y disponen de conexión wifi gratuita y balcón o terraza. Los apartamentos del establecimiento Ponent son amplios y tienen suelo de baldosa y muebles de madera. Además, cuentan con sala de estar, zona de comedor y cocina con nevera, microondas y horno. El Ponent está situado a 500 metros del centro de Cala Ratajada, donde hay muchos bares y restaurantes. En las inmediaciones hay varias playas, entre ellas Calaguya y Calagat, situadas a unos 20 minutos a pie. Los apartamentos también están a 90 minutos en coche de Palma y de su aeropuerto. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com